Para bailar la bamba Yo no soy maninier, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba Para bailar la bamba Una poca desgracia Una poca desgracia Arriba y arriba Arriba y arriba Arriba y arriba Se necesita una poca desgracia Una poca desgracia Arriba y arriba Arriba y arriba Por ti seré Por ti seré Arriba y arriba Arriba y arriba Arriba y arriba Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz